Y ahora en cobertura gastronómica a cuatro tiempos, estamos en cocina con Erika Infante, que viene a presentarnos un bizcochito Tropic College, que viene con Instituto Culinario Dominicano. ¿Cómo es el bizcocho? Tropic College. Ya le puse un nombre, le gustó. El bizcocho Tropic College. Erika, bienvenida. Hola, hola, hola. Erika siempre sonriente, siempre de buen ánimo, de verdad, tú siempre, siempre, es decir, en el momento de más estresa, te incombinas. Dice, ya está aquí, ya mira. Ya está aquí ya. No, de verdad, tú casi siempre tú lo haces entonces. Yo siempre soy así, yo aprendí hace muchísimo tiempo que enojarme me saca arruga, entonces relajar, yo me acuerdo que antes yo trabajaba mucha tensión y a veces me iba al cuarto frío y me comenzaba a reír, reír, reír. Y yo decía ya, vamos a salir, vamos otra vez, es como que relax, yo soy así, yo soy feliz así. Bueno. Entonces transmute en todo lo que hacemos. Ahí está, ella tiene todos los ingredientes listos para hacer este Tropic College. Hay que hacer mis amplas, señores. Cuéntame de todo esto que tú vas a elaborar hoy. Bueno, mire, como estamos así como es que en Navidad, siempre nos preocupamos, lo último que nos preocupamos es en el postre. Siempre lo ordenamos, lo pedimos, nos preocupamos del pavo, del pollo, de todo lo demás. Si tú le pones los dulcitos, es verdad, como que no le prestan tanta tensión. La gomita, la gomita. Sí. Que no mande eso. Es verdad. Exacto, es verdad. Era un punto. Dale. Yo decidí, bueno, vamos a hacer el carrot cake, que es algo bien normal. Tropic College. Pero vamos a hacerlo tropical. Vamos a añadirle piña, vamos a usar nuestros sabores tropicales. Ok. La piña, el coco. Y vamos a hacerlo como es Navidad, con una crema de ponche. Entonces yo creo que. Eso va a quedar mortal. Yo creo que nos va a llevar. Yo creo que nos va a ir bien y es súper fácil. Vamos a ver, vamos a iniciar, vamos a ir conversando. Vamos a conversar y vamos a comenzar. Y vamos a ir trabajando. Como tú dices. ¿Cómo que tú dices? Fuego a la lata. Fuego a la lata. Mira, Erika, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, miren, el carrot cake lo que lleva es aceite, huevos, harina que ya yo le puse aquí, la levadura, todo lo seco, como ustedes saben, canela, levadura, bicarbonato y todo lo seco. ¿Y qué más? ¿Azúcar? Azúcar, nueces, coco rallado, zanahoria, piña fresca rallada y leche evaporada. O sea que tú rallaste tú la piña. Yo rallé mi piña. Esa es la clave. Yo la pelé y la rallé yo misma. Las claves tienen que ser naturales. Sí, sí, sí. Y se siente también la diferencia cuando esto se hace. Entonces, ¿cuál es el proceso de mezclar este tipo de bizcocho? Bueno, vamos a comenzar como todo. Cuando tú vas a mezclar el bizcocho, tú comienzas por la grasa, por el término grasa. Entonces, en este caso, vamos a comenzar con el aceite, que es una taza y media de aceite. Ok. Entonces, vamos a mezclar la azúcar, una taza y media de azúcar, ganolada aquí. Vamos a comenzar a mezclar. Digamos que a cremar un poquito, pero no va a tener la consistencia de crema porque no es una mantequilla. Pero es simplemente para que comience a mezclar. Entonces, esto. Luego de que ya mezclamos el aceite con el azúcar, vamos a echar los huevos uno a uno. Ok. ¿Te ayudo? Sí, por favor. ¿Crendieron el horno, señores? Vamos a ver. Sí, está encendido. ¿Estamos encendidos? A 350 grados, si es 180, si es Celsius. Yo creo que yo no me aguanto, Erika, esperar hasta el final. ¿La crema de poche que tú vas a hacer, tiene o no alcohol? Claro. Si no tiene, entonces eso no. Pero él, dime. Se va a quedar mortal. Dime. No, es que tiene que tener alcohol. Obligado. Leandro me tiene nerviosa. Leandro, yo estoy con huevos en las manos. Vamos, Rosy. Vamos, vamos a ver. Dale. Pero bien. Uno a uno. Lo vamos mezclando. Incorporamos. Sí. Exactamente. Si tú tienes una batidora eléctrica en tu casa, tú lo puedes hacer. A batidora de bizcocho, tú lo puedes hacer, pero eso se hace a mano. Claro, Erika nos está enseñando, señores, que no es necesario que ustedes tengan su batidora. Esto es un bizcocho que tú lo puedes hacer a mano, que no te puedes complicar. Que somos muy pocos, lo que no tenemos. ¿Tú estás haciendo algún llamado, Leandro? Sí, por favor. Estamos en Navidad. No, K.A. K.A. Por favor. Si tú supieras que le tengo que agradecer a K.A., me mandó la de último modelo. ¿Viste? Color rojo. Entonces aquí tenemos la harina. Ok. Entonces la vamos aquí, mezclando poco a poco. Ya yo la cerní. Es bueno que se cierne la harina por el hecho de que cuando trabajamos con... ¿Cuál es la canela ahí? Eso está oliendo. Con la canela, exactamente. La canela tiende a tener pajitas un poquito más grandes. Entonces es bueno cernirla todos los secos. Ok. O sea que tú cernillas todos los secos juntos. Sí, todos los secos juntos. A excepción del azúcar. Permiso, tú me lo pones por ahí. Claro. Lo recogemos ahora. Allí. Entonces cambio de batidora a una espátula. De forma envolvente. Vamos a hacerlo de forma envolvente. Vamos a mezclar la harina de forma envolvente con la mezcla. Ok. Ok. Se va poniendo. Le estamos introduciendo aire que nos va a ayudar al momento de ponerla en el horno. Entonces en este punto, agregamos la leche. Continuamos. Fuá. 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 La leche. Continuamos. Tú y tu criollismo, mira. Increíble. No puedes dejar de ningún lado. Ok. La piña. Fuá igual. Señores, miren, piña raya. Yo nunca he rayado una piña. ¿Cómo que no? Nunca he rayado una piña. Mira, en verdad yo tampoco. Yo he rayado mucha yuca. Pero piña. En verdad. Entonces. Picadita. La zanahoria si echamos poco a poco. Exactamente. La vamos echando poco a poco. ¿Por qué? Porque parte de esa zanahoria yo la voy a utilizar también en la presentación final. Ok. Le va a dar, tú sabes que esa zanahoria fresca le va a dar como que esa textura. Ese crunch. Ese crunch. Entonces. El coco rallado. Si usted no se quiere complicar de comprar un coco, pelarlo y rayarlo, ya eso lo vende en el supermercado. Claro. Tenemos que. Espérate, espérate. ¿En qué área? Porque hay un coquito deshidratado que viene en unas funditas, pero no veo que es igual a ese, a que yo compro. A mí me huele, yo creo que a ese. Pero bien. Ese mismo. Ese mismo. Ese. Es el que yo uso también. El asunto es que hay que tener en cuenta la frescura. Véanle la fecha. Estaba hablando, o sea, hay que verle la fecha de las cosas que usted compra en el supermercado. Bueno. Nuecesitas. Aquí estaba Pamela acabando. Las necesitas, que son nueces pacanas, y esas nueces pacanas, pues las trituramos y las pusimos aquí. O sea, que yo le puedo poner almendras si yo quiero. O macadamia. O macadamia, o pistacho. O sea, tú puedes hacer la combinación que tú desees. Y es bueno destacar que Erika Infante, que ya es una cocinera chef de una trayectoria, viene en representación del Instituto Culinario Dominicano, de nuestra gente, tanto Lewanda como Luigi. Sí. Y todo un equipo que ha armado, es muy chulo. Bueno, el mes de los salidas. O sea, eso va viento en popa. Pero además, Erika estuvo, fue de las chefs invitadas, estrella, en lo que fue el Dominican Week. El Dominican del Bávaro, sí. Que nos encantaría que más adelante tú nos converse un poquito de eso. Vamos a hacer una pequeña pausa. Perfecto. En lo que hacemos la pausa, entonces vamos a llenar. Exacto. Vamos a hacer un mojado. Vamos a hacer esto, exacto. Ya está lleno, enharinamos y enmatequillamos un molde, y vamos a llenarlo al tres cuartos, ¿ok? Señores, eso no se llena entero. Eso es por esos tres cuartos. Eso crece. Busqué dos moldes. No, por eso ya va a ser bicochito también. Yo voy a hacer un molde. O sea, que ahí ella va a sacar un cake y cupcakes. Y voy a hacer un cake y cupcakes, dependiendo de la presentación. Bueno, pues cuando regresemos, vamos a estar dando detalles de la participación de Erika Infante en lo que fue el Dominican Week, recién terminado. Así que no se muevan. Esto es Cobertura Gastronómica a cuatro tiempos. Venimos. Chau. Chau.